A un año de omisión y desinterés por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para rehabilitar tres metros de la barda perimetral que protege la pirámide de Tenayuca, vecinos partieron pastel y colocaron una vela al cumplir un año de exigencias y falta de respuesta. Este recinto prehispánico se encuentra olvidado en medio de una anarquía comercial e inseguridad sin que autoridades del municipio de Tlanepantla, estatales y federales puedan resguardarlo como parte de la historia de México. No es posible que una riqueza cultural, arquitectónica como la pirámide de Tenayuca tenga más de un año que no reparen ese boquete. ¿Cómo es posible que una zona tan importante de aquí, de nuestro municipio, de nuestro país, esté olvidada? Dicen que aquí porque tiene seguro, que están investigando quién hizo el desaguisado. Nosotros ya prometimos que nosotros lo hacemos, pero no quieren. Entonces, ¿quién nos va a escuchar? Yo ahorita voy a pasar, ya juntamos firmas arriba de 300. La pirámide de Tenayuca ubicada en San Bartolo, en Tlanepantla, fue explorada en 1898 a 1925. Es considerada una pieza importante para la historia de México. Con el hallazgo de vestigios prehispánicos en 1983, se confirma la existencia de la cultura chichimeca en el Valle de Anáhuac. Mirna Yescas, Reporte Noticias.